Perdóname, Gonzalo, porque tenemos a Jordi Pujol, que ha venido aquí, cuando yo entiendo que menuda tiene con su familia ahora mismo. Bueno, cállese, cállese. Ah, que me callo. A favor de callarse, y sobre todo a Skolty, ¿no? Estaban hablando de todo este tema de ocupas, de todo esto. Yo tengo que decir en este programa, tengo que denunciar, que ayer tuve invadida mi casa por unos ocupas tremendos, un montón de ocupas. Bueno, mi casa, mi casa, mis 14, 15 casas de toda mi familia, ¿no? Había ahí un montón de ocupas, bien organizados, todos, con su uniforme, llevaban incluso porras, pistolas, en fin, no parecía la primera vez, ¿no? No parecía la primera vez, estuvieron ahí revolviendo todo, mirando como si estuvieran en su propia casa, ¿no? Ahí revolviendo todo, dejaron un margen por hombro, tal. No, no había manera, un desastre, un desastre. Mi familia, por supuesto, asustada, ¿no? Mi señora, ahora la he podido traer a la tele, está aquí al lado, Marta. Pero estaba, pues sí, Marta, ¿verdad? Un susto tremendo, un susto tremendo. Mis hijos estaban bien asustados, en fin, una cosa de... Me decían, papa, papa, ¿qué es esto, no? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son estos, tal? Digo, no pasa nada, hijo mío, no pasa nada. Están ahí buscando, pero tú tranquilo, que no van a encontrar, no van a encontrar nada. Esto está seguro, no van a encontrar nada. Y efectivamente no encontraron nada. Los cuatro Ferraris de siempre, los cinco Porches, el típico maletín con 80.000 euros, calderilla, ¿quién no tiene? No, nada, nada. Esto es así. Entonces, quiero decir, ¿landa, me oyes? Sí, pero siéntase, porque le veo de pie todo el rato. Bueno, no, no voy a estar mucho rato, quiero estar aquí, estoy así cómodo en mi espacio y no, no quiero, estoy tenso. Dígame, dígame, ¿qué quiere usted? Bueno, quiero decir una cosa, quiero denunciar desde aquí, que claro, todas las televisiones desde primera hora de la mañana, ayer también estuvieron los informativos llenando con mi familia, conmigo, tal, todo esto en el registro, en la radio, también todas las emisoras, todas las cosas, los periódicos, todas las rotativas, papa, una máquina de producir todo a raíz de mi familia, a cargo de mi familia, pero nadie había ofrecido ni una comisión, ¿no? Esto es una cosa que me ha molestado bastante. Nadie ha ofrecido ni una comisión, Claudio, ni una. ¿Pero cómo comisión? ¿Que me va a cobrar una comisión? Bueno, ya que se ofrece, a usted se la puedo cobrar. No, no. Sí, sí, a usted una comisión pequeña, una comisión del 3% de su salario, por ejemplo, estaría bien. No, 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 no. No sea usted lo que quiera, pero me parece que el que debería pagar la comisión es usted que ha venido aquí para denunciarlo de sus ocupos. No, 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 pero yo le estoy llenando un trozo de programa, un contenido aquí unos minutos y esto, claro, lógicamente, un 3% de su sueldo, directamente del suyo, debería repercutir, ¿no? No me importa, no me molesta venir a por ello, cada vez, el malo me lo da, puedo enviarle a un hijo o lo que sea. No, no envía al hijo que tendrá ya bastante ocupación ahora. Tengo más, tengo más. Si algo tengo es hijos ahora mismo. Entonces, puedo matar al que sea, lo recogemos, llevamos un acuerdo. Fantástico, ¿no? No, mire, pues va a ser que no. Puede usted ir cogiendo dirección a Andorra o donde quiera con su señora y ya le acompañarán a la puerta. Gracias. Bueno, mi señora ha dicho que se queda. Ah, que se queda. Había dicho estar de pie aquí. Pero siéntese, siéntese, señor. No, claro, que me barcho ya, que me barcho. Además, me ha dicho usted que si le daba yo la comisión, no sé qué, esto me huele. No le he dicho nada de comisiones. Seguridad, que me quiera. Un aplauso para el señor Jordi Pujol. Quiero que veáis.